agárrenla bien el palo no a ver Alberto como vas ya vas mejorando o no acuérdate que tu pintura la tienes que llevar contigo dale la ultima de abajo para que te lleves el corte parejito 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 de abajo siéntala parejito eso por eso les digo traiganse un pantalón para que se sienten porque aquí es importante encársela si no no haces bien el trabajo ya ven por eso les digo hagan lo que uno les dice y todo va a salir bien y ya voy a acabar también acá, aquí me voy a ir más rápido porque creo que ya he estado corrido ya no tengo tanto tanta añadidura ahí va va a quedar como queremos va a quedar no va a quedar como queremos es loco no sé no creo que sí entonces falta eso y luego no sabes que es bueno ver porque si no no ve como se hace no lo voy a tener una idea yo la verdad me voy a tener una idea como le estaba haciendo esto y como le estaba haciendo esto y parece que no pero si sirve ver porque si no mira uno ni idea como se hace como se hace y vea mira mira ¡ hatte el montaje de azul! un poquito porcube mirar un poc不錯 la besa para que hay parte que no lo es ocupan mucho pero el raro porcube alguna lo es ocupo un poquito mas le pago dos locas opción ed입니다 ¿hile esta largo? made un preheína mira ahí salga Mira Oye Me jodan la panza Yo quiero acabar esto Porque luego se me dejó Yo se me pongo a la mota Pero de la mera Es que voy a sacarte un temadero ahora Bueno nadie se va a ir Nadie se va a ir para adentro ahora hasta que caemos Para que sepan Porque ahora si vamos a tener que chambiarle duro Nada más un ratito Ya me acabamos Ya me acabamos Ahorita si le echamos más rápido Más rápido acabamos Ya llevamos Ya llevamos dos horas Ya llevamos dos horas Dos horas si salimos a las nueve Ya son las once Las que faltan Yo le calculo que vamos a sacar como a la una Como a la una Es que no es que más tarde Ya tenemos todo el día Cuál es el problema Todo el día Todo el día tenemos Ahora tu mamá ya dijo que acaba de matar la guajolota Ahorita vamos al mercado de guajolota Ahorita vamos al mercado de guajolota Ningún problema tenemos Vamos a ver Vamos a ver O que quieren comer ¿Umburguesa? No ¿Quieren comer hamburguesa ahorita? Si Si Yo que si Me estille Ya 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 Estaba una punta de un clavo Y me corté Me agarro una punta de un clavo Agarra Agarra Alberto Pásame una Me corté Me agarro una punta de un clavo Mira ¿Verdad? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Joder! ¡Aquí está! No 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 Pásame una pelita Porque no sé a qué vaya Pásame el martillo ¿Qué está adentro? ¿Qué es? ¿Le puede cortar alguien más aquí? Yo ya me corté Y no quiero que No sé cómo No más Esta es Mira cómo fue esta Maldita No sé si es clavo O No sé si es clavo O este Pero lo que sea Ya me moló Si me la dejó acá Hay más chida Mira cómo es revangüera Es que como vengo recio Y me da pendiente Y no creo que se me daba pendiente Pero no miraba nada No miré nada Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No me voy a dejar A parar ahorita Le vamos a tener que echar Yo si le pongo a la mota Pero de la mera fina Pura Pura alita de mosca Que hasta se ve cristalina Corriente no le hago Porque sabe a gasolina No hay nada Voy a ir al baño Ya valió un gorro Ya cuando empiezan a irse al baño Vean señores que ya no quieren estar aquí Lo bueno es que ya estamos casi terminando de poner esto Alberto ya le Ya le hizo algo aquí ¿Ah? Que le pintó algo ¿Le pinto algo? Es que no es que le pintó algo ¿Qué es mi pintura? ¿Qué ves todo eso? ¿Qué ves? Todo eso ¿Ya pintó algo? ¿Ya pintó esto? Ya ¿Ya pintó algo? El ya hizo su trabajo Un rato El ya hizo su jale ¿No? Ajá Eh pues que está chiquillo El hermano tiene que echar la mano ahí cuando No tiene más que hacer poco Esto es rápido Ahorita como está aventando un poquito Necesito irme bien en despacio cuando Echa harto así teme que caminar rápido A mí me lo da miedo porque no hay estillas A todos los invitamos, el curita les decía, sea de noche o sea de día, este asunto es para gozarlo, pero yo como les digo, yo creo que sí es importante que uno vaya viendo y uno se va teniendo una idea, porque si no tienes una idea de cómo hacer esto, la verdad es que no la vas a hacer, y yo como les digo, no lo estoy haciendo profesionalmente, pero al menos siento yo que valió la pena estar aquí a veces en los videos cuando venía a ver la casa, y miraba cómo lo hacía. ¿Tú tienes una idea de cómo se hace, hermano? Tienes una idea, no me podíamos quitar ni la era de la pistola, ¿verdad que no? Sí. ¿Esta no? Sí. ¿Esta mira o no? Sí. Ahí va como que ahí, ahí. No soy chingón. No soy chingón, pero ahorita no. Ahí le iba a meter el dedo que tengo lastimado y me iba a molar más. A ver, vamos a ver cómo van estos amigos, aquí ya quedó. ¡Perla! ¡Perla! Acá te faltó, mira. Mira. Mira, tienes que decir, mira, párate aquí. Ya no tienes nada de pintura ahí, échale más. Aquí también, aquí te hace falta mucho trabajo, aquí mira. Mira, ahí te hace falta aquí, arriba. Le hace falta un buen de trabajo aquí. Mira, si te paras aquí, toda la orilla te hace falta, señora. Mira. Por eso les digo, hay que ser bien el jale, por si no los vamos a regresar. Mira. ¿Qué les cuesta? Vamos a correr a verla. Vete línea por línea, hasta que acabes. Porque mira, todas las líneas están mal, mira, aquí. Ahí estamos viendo todo eso, todo. No les voy a pagar, les voy a pagar 500 dólares cada quien, pero no. 500 dólares cada quien ya hagan buen job. Ok. 500 dólares cada quien. Algo normal le vamos a dar 250 porque, porque ya se fue. La mitad nada más. Ya no ves que los, que no ves que los, los que, los que trabajan en. Ya no hay nada. No hay nada más. ¿Ves? Ay, ven en esta piche, ven a cabrón en peyota. Le estoy diciendo que, le estoy diciendo que les voy a, le estoy diciendo que les voy a pagar 500 dólares, porque dicen que los que trabajan en la construcción ganan bien. Ahora. Pero Álvaro, le voy a dar 250 porque nos dejó en trabajo. Pero eso sí. Lo usando, regresando, porque no lo va a estar haciendo bien. No, pues sí, porque se les van a trabajar. 500 bolas, yo por 500 bolas ya se llevo en trabajo. Sí, hasta yo. Sí, pues imagínate. ¿Quieres que cambien en trabajo, Carly? ¿Le da ahí nada? Ahí viene Álvaro, mira. Álvaro. Viene por sus 200. ¿Qué están diciendo? Van a dar más 500, y tú nomás 250, porque tú estás trabajando igual aquí. Te fuiste, es nomás la mitad de tiempo. 250, nada más. 200 dólares. Bueno, ya son algo, ¿verdad? Para las hamburguesas. ¿Cómo va quedando? No siento acá para ver de lejos. ¿De lejos se mira mejor? De lejos se mira mejor. De lejos se mira mejor, está justamente. Mira, vamos a ver los focales de por acá. Yo también digo que de lejos. Miras cada detalle que... O lo que está sobrepasando. Creo que adentro tenemos otra brocha, ¿verdad? Sabes que no encontré ninguna brocha. No, ahí estaba la brocha donde pintamos el... Pero ahí tenemos otra. Yo siento que las tiraste tanto. No. Ahí están. Se cayeron ahí por ahí. Ya le voy a hacer por arriba. Ajá. Ahorita la vamos a pintar bien. Yo la voy a pintar esa. Ajá. Y ahorita la voy a pintar bien, perrona. Que divina. Ay, nada. Bien sabrosa. Bien sabrosa. Ya tenemos la pintura blanca. Ya creo que ya va a ser hora de pintarla también. ¿Ya está la comida? Ahorita. ¿Y qué almorzar? Ya yo ya me está diciendo que tiene hambre. ¿Qué cocinaste, Vale? ¿Qué cocinaste tú? Nada. No quiere ni dormirse. No, pues. Ay, nada. La mamá grita que quiere que esté con ella o que me la lleve. ¿Sí? Ingrata. Oh, ¿preparado? Ya. No puede ser. ¿Verdad, hermano? ¿Ello? Ya. ¿Es una pintura preparada? Ya. Yo creo que debiste ver que el puesto primero ya se sobraba. Un galón. Y te hacía falta ir por más. El galón vale... El galón vale... ¿Te trajiste dos galones? Sí. Sí, señor. I only need yours. Es que también no te gusta mucho. Vale $55. Vale $55. A ver, Roberto. Te da las brochas que te llevaste. ¿Ya lo hago? No. Ya ganaste nomás de pinta. Vamos a hacer un tiradeo. A ver, diga, ¿qué? Mira, mira. No te crees, papi. Ya no le das pa' más. Ya le alcanza. Hagan bien, eh, porque se les ha descontado. ¿Cuántos te vas a dar la paleta? Mira, acá era. Mira, pinta. Mira, pinta la paleta. Te dijeron, ¿qué? Todo, todo bien, bien. A ver, te voy a pintar yo. No, no, no. Tienes que pintar todo bien hasta abajo porque yo voy a empezar a pintar. No quiero ni una mancha de otro color. Pintame bien, todo eso. Dale. Todo muy bien desde la gris. Yo ahorita voy a perfeccionar bien y no quiero un error. Se siente bien poco cuando uno entierra los bienes en el hielo. No. Mira, igual la quiera. No, le estoy dando muchas quedas a él. No, porque en ahorita también no les gusta ganar. Cuando entierra los bienes aquí. Que toque la luz, ¿verdad? Aquí. Que toque la quiera. Se dice que en tu rebote lo que no se quiera. De arriba también pítale. No, su hueco no lo embarren. Pero si no es por eso lo voy a quitar con la... Nomás la... Nomás la bolita ya. No, no se puede. Ay, ya, 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 ya. Le quema su huecita, le quema su labiosito. Es nomás pegando y quitando. No, no, espérate. Espérate. Es nada más que cuando se lo pulpa quita la paleta porque le quema su labiosito de ella. Me gusta hacer mi trabajo. Ay, le parece que no ves mi boquita, Álvaro. Para hacer y para que me haga un buen trabajo. Espérate, que abra. Ni siquiera abre la boca. No, no, no. Ya no, papi. Tiene miedo. Está quemando la paleta. No, no. Ya no quede. Ya no quede. Ya no quede, ya no quede, mi bebé. Ya sí. ¿No trajiste de 10? No, no trajimos blanca. A ver si no nos hace falta. Es de verdad. Es porque me han traído muy uno. No, es mucho blanco. Estré conido. Mucho blanco. Para que no te sientas incómoda de tu boquita. Para que era el reboso y luego lo labrán. Pero tu boquita vas a sentir comodidad. Álvaro, mira tu albahaca. Qué bonita. Así es, amigos. Estamos pintando aquí este cuartito de la herencia de Álvarito. ¿Qué bonito? Este es el cuartito. Este es el cuartito. Este es el cuartito. Yo pienso que hablando de herencia. Este. Lo que un padre construye. Yo pienso que así sea grande o sea chiquito. Deben de ser dueños iguales. Yo pienso que la mejor herencia es el cuartito. Y si no hay para ninguno, no hay para nadie. Yo pienso que la mejor herencia es el cuartito. Tiene que dejarnos el cuartito. Ajá. Y las enseñamos. Sí, sí, pero... Sí, eso es lo mejor. Pero el que tiene para repartir, pues... Es parejo. Para repartir, mejor que no les dejen nada. Porque deja por un problema. Eso pasa. Eso pasa cuando dices tú. No, pues mi hijo tiene más ese. Y el otro no tiene nada. Le voy a dar más al que no tiene. O el que ya tiene ya no le doy. Le doy el que no tiene. Eso pasa. Por eso pasan esas cosas. Pero si uno parte parejo, no hay problema. Por chiquito, por grande, por trabajador, por huevón. Le tocó igual y quedaron a gusto todos. Ni tanto, ¿verdad? Luego dicen, ese ni trabajó y le tocó igual que yo. No, la verdad, ya no sé. Ay, Alvarito, ¿qué le haces haciendo a mi bebé? Dile, no se está bien, hermano. No se está bien. No quiero que me jales mi manita. Les pétame. Dile, les pétame cuando ya no quiero. Tapuels, ¿me quieres? ¿Y me quieres hacer esta vez? Dile, la reggaeta. No se puede. No se puede. Como no es yo, échale ojo ahí. Dile, apaga. ¿Qué estás pasando? ¿Oyeron? Cuando uno es el patrón. De las rayas. Cuando uno es el patrón, uno nadie lo regaña. Y uno, como patrón, sí tiene que regañarlos. Por eso salía inspeccionado. ¿Y por eso uno es patrón? ¿Tienes que lo damos? ¿Cuál? Hay que irme bajante. No hay que irme bajante. Tiene que regañarlos. Agárselo, agárselo, dejo. Deja eso y ponte, pérame de no bajar. Compétale ahí los 150 m'da, porque así no no. Aquí el vagante tiene muy bonita sus plantas. plantas. Tiene unas rosas que están dando muchas flores. Allá en el que está abajo de la pata del árbol tiene muchísimas flores. Yo me senté arriba de un geranio, pero como la silla se abre, el geranio queda del medio. Estaba todo bien cerradito. Yo me pensé que fue el aire. Bueno, pues también, pero ya está haciendo mucho trabajo. No tienes que darlo así. Yo ya lo diré que se los tiene impaciencia. Ya se duele, mami. Se los tiene que avanzar. Se trata de hacer un buen trabajo porque viene el patrón. No puede daño. Y ustedes no pueden encarcer porque les daño las patas. Mira, ¿qué está haciendo ellos, mami? Ese yo anda haciendo travesuras. ¿No? Vamos a darle papá. Aquí nos vamos a darle papá. Bien, bien, bien. Ya está bien. Ya está bien, papá. Mira, se tienen que encarros, se tienen que sentar masero para poder hacerlo bien. Y ustedes no pueden sentarse porque se sucia. Y este trabajo es... Ay, jadela. Tienen que hacer un buen trabajo. Mejor les dicen, tienen que... ¿Cómo vas a peinar? Y luego, como dicen, hay que no me peino, pero mirenla y nada, como me despeino. Ya, ya les voy a ir. Y ya les voy a ir. ¿Quién se toma el monstruo? Perla. ¿Quién se toma el monstruo ya? Perla. Perla. No pueden tomar el monstruo. Perla. Porque no le han mostrado nada. Y más que nada, eso no es para la edad de ustedes. Ajá, uno todavía se lo toma, pero ustedes... Ay, no, imagínate si supieran que se van a morir por un nef en lo tomar. ¿Dónde va, Galita? Dile, ¿estás bien? ¿Cómo ves? ¿Cómo está quedando? Bien. ¿Bien bonito? Ajá. Nada más que nos vamos a aventar casi un día y medio. ¿Cómo no creo que cae? Vamos a dar, eh. Ya son las 12. Ya estamos, ya. 12.26. Imagínate, ya casi vamos a... Ya casi vamos a parar. Estamos acá afuera a las 9. Desde las 9. 9, 10, 11, 12. Ya trabajamos. Mucho. 3 horas. Eso es demasiado trabajo. Eso es demasiado trabajo para nosotros. Ajá. ¿Por qué aguanto la gorra aquí? ¿No la aguantas? ¿Hm? ¿Cuánto la gorra? No, no. Te voy a hacer prieto, vale. Le estoy dejando aquí porque todavía no. Quiero que vayan a terminar aquí las quiero, si no, no voy a acabar. Ustedes, yo le voy a echar y estoy la van a echar y así nos vamos a ir. Entonces yo quiero que ustedes ya me la dejen acabado porque si yo se la dejo acabado ustedes van a... van a manchar. Son un poquillo más brutos. ¿No ganro? Ajá. Si a mí me pasa la mano, es que tengo la mano como mujer. Aquí ya. ¿Ahí? Por aquí yo no... ¿Por el calco? Sí. Oh. Ya tienen un poquito de todo. ¿Oye, sale? ¿Y qué vamos a almorzar? Vamos a almorzar. A ver, qué pita, sabe. A mí está les digo. ¿Qué pasa que ya se metan para dentro de todas esas piezas? No, pues a las cuatro. Pues ya para esta hora yo creo que me voy a traerte la caja. Para irnos a irnos al otro lado. ¿A ver yo? Hasta las cuatro. Me empieza a meter para adentro. Como aquí les dije con la dejen. Quiero que todo esté como éste. Como éste. Mira aquí. Aquí le hace falta. Yo nomás le voy a llegar de aquí para allá. Y si yo le paso. Espérate. Y si yo le paso para acá. Y si ustedes le pintan, le van a pasar para allá. Aquí, Fiti. Allá abajo. Y yo, Fiti, ¿cómo vengo yo era? Es perla. Es perla, güey. Eso es lo que yo les quiero dar a entender. Que quiero que me dejen todo ya bien, bien, bien con la brocha que traen. Porque si no, no vamos a acabar nunca. Yo ya quiero que eso ya vaya quedando para ir parejo. Si no puede darle con la brocha y éste. Y ahí tenemos que hacer escalón. Bien, bien, porque no quiero que te me pases. Y bueno, yo necesito ir dando partes por terminadas. Si no va a ser, no vamos a aventar todo el día vueltas y vueltas donde mismo como los guajolotes. No, si no, a mí no me gusta trabajar a más. Bien, 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 bien terminada, eh. De los dos, de los 500 ya no les voy a pagar nada porque ya no se los están ganando. Entonces yo necesito que trabajen bien. Porque si no, no. Mira. Opa, así bien. Todo bien como aquí. Todo bien como aquí. Y ya bien todo. Yo necesito ir dando terminada como ahí abajo, mira. Yo así, yo así, así ya se va a quedar. Sí, perla. Está sin duda, perla. Mira, yo por eso ya digo. Si yo me, porque si usted, yo lo hago bien. Si yo lo hago bien ahorita aquí. Y ustedes todavía no lo tienen bien. Ustedes se van a pasar. Ustedes tienen la mano más temblorina. Es que sus mamas ya se acostumbraron a los teléfonos. Y los niños no eran. Aquí es como que le tienes que dar como con calma. Perla, no, right there, pero do the corners first. I am. Mira. Aquí no se puede correr, aquí no se puede pintar rápido. Y eso se ve bien. ¿Se ven? No, you did it. Sí, 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 sí. No. No, I didn't remember. Yeah, you did it antes. I didn't really do it. Yo, tienes que ir a la cima. Because you, because it was, it was great. It was me. Mira. Si te preocupes con la paciencia, pero de las meras buenas. No estar como temblorín, porque te tiemblas, te voy a cuando menos en ti, estás allá metido. Jajaja. Yo, perdón. Imagínate que quieren que deje Álvaro. Cuando menos siente, ya voy a tener un pizarrón ahí. Jajaja. With the mouth. Yo creo que le voy a hacer otra pasadita también, porque se mira medio raro. Creo que no hace la manía. Look. 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 Bien. Así que vamos a quedar, mira. Para que ya quédas bien. Carla, no hay tierra de esquina. No perfecto, pero... ¿Por dónde está ahí? No perfecto, pero sí. Más o menos. Aquí hay algo que pasa. Ya me duro las manos. Ay, me duro el espelón, morita. Mira. Oh, good. Mira. Mira. This side is good. That side? Yeah. That was me. No, me. You did it in the middle. I did everything. I want to fix your sides. Now go to the other side, go to the corner. I did that. You didn't do the corner, Pedla. You didn't do nothing. No, you didn't do the sides. Pedla. To the corner. Do the other corner. pero eso fue lo que ¿Puedes darme un poco más? ¿Viste? Tienes que tener los ojos bien pelados porque si no, no, ya cuando sientas ya la regaste ¿Puedes pintar azul? No, ya traigo No, por eso todavía no acaban No, por eso todavía no acaban Acabe en un lado Yo por eso estoy acabando pero estos como no han no han acabado pues yo no puedo ir parejo Lo que yo quiero es ir como sea avanzando para que se vaya mirando el avance por eso más que nada ¿Le daño, Álvaro? Mira, se puso medio amarillo Ah, si es su color Amarillo, medio blanco Amarillo no me pongo Amarillo es mi color Y arriba Michoacán y la pichipecha hijos de la panza Mira, ya se va a acabar esto Es que lo que pasa es que también se me voy de arriba, a lo mejor se les escurre Sí, tienen que tener primero ellos ¿Verdad que sí? Sí, es que tienes que... Ya me quitaron la yarda también, mira A ver cómo vamos a deslitar la yarda Si le dices ver, deja primero un lado Ándale Los ojos no se suban a la escalera, eh Ya pintaron bien Ya pintaron bien, ya se va bien o no? Pintaron bien en el crack Ya pintaron bien en el crack Mira acá también, mira Hijos de su madre Puras fallas la rama Y arriba me pones a ver Blanco Perla 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 Perla, vete pa detrás mientras pavales allá Perla, vete pa detrás mientras pavales allá Perla, tu espita hay que... Yo si quiero hacerlo No mamá, no ha sido un espato Pero, pero, pero... Pero es como... No más, no más No más con un bote lo hacemos Pero como este chiquito es... Es más para los detalles, ¿verdad? No, esa manera es un día lo respiramos ¿Tú quieres poder hacer eso? Poquito Pero no mucho No, no... No todas las retocamos Pero... Pero... Pero esperaday... Pero espera... Pero... Pero perla, primero haz las esquinas ¿Ya? En el... En esa pinning No en esa pinning, ¿mucho qué? ¡Estás pinning con esto! Dale, todo. Mira, alcanza a la pina y dale Porque se está escurriendo Perla Ay, yo me voy a caer Pongan sus chingones porque se caen Ya se caen Trabajo no a gusto Nomás agarras a línea Ya no te estires Yo quiero un cerdo ¿Quieres piedra? ¿También quiere ser abierto? Sí Agarra de nada para que tu mamá haga otro trabajo Sí, ¿verdad? Que les ayude a pintar Todo lo que falta arriba a la punta de azul Agarra la cámara y nada Sí lo agarró ¿Ya acabaste, Perla? Aquí ya Ahí anda la Perla con su bote Luego te vas a mirar en el video Y vas a decir ¿A poco no le pinté bonito ahí? ¿Es que no? Mira Como tú que andas ahí Luego le debes de decir a Perla Perla, pásame la brocha Toma el rodillo Tú le das el retoque de una vez Y queda ya listo Lo que vamos a hacer Primero va a hacer todo Y luego ya te voy a poner el retoque ¿Sí? Ya Lo que yo no sé que Perla está haciendo Es que Perla debe usar esta No, no hay dos, papi Ahí hay otro ¿Hay otro? Ahí hay otro Pero ella ya no hay puro retoque Ella ya no necesita ese dorrillo Pero con que ponga el retoque ahí El rodillo Abro, abro, abro Ahí tengo que ver Perla Ven, dale, Akira Ven Akira Cierra esa tabla De pintura Ahí, esa toda Dale, parejo Déjala listo ya Todavía no acaban Realmente yo Yo nomás Los estoy dejando para que avancen A ver qué hacen No, los estoy dejando para que avancen Y a ti que me dejen a mí Para pintar también Sí Tienes que obtener una nueva pintura ¿Es esa nueva pintura o es esa otra pintura? No, esa es la nueva ¿Eh? Esa nueva Álvaro, vete allá atrás Porque allá atrás todavía faltan Y tienes lugar para ti Ahí está bajito Sí Sí No hay más que el que sabe De volada cuando uno ya le cambia de color Ya este De volada cambia de aspecto Sí Ahí el blanco ya tiene que ser más detallado, ¿verdad? Sí Que no te pases al azul Que no apintes la ventana Ay, nada Escucha el ruido y se voltea Piensa que lo va a ver Lo busca para allá Lo busca para acá Al rededor Y al final ni vio nada Al rededor piensa que es su mamá que está roncando Ay, no Piensa que es su papá Porque su mamá no ronca No, no te caramba Mira, ya está la cama Ya está acostado Pero ahí está parado Mira, como si me voy arriba Todavía no acaban Entonces yo nomás estoy a esto Le dije Ya dile Perla Que te preste la brocha Dice que no Que primero le va a dar así Esta es la pintura No creo que Por eso es bien cobrada Todas las semanas Me van a cobrar ¿Cuánto? ¿Tuscientos cincuenta? ¿Quinientos? Yo fuera Eso no les pago Ni diez dólares No es cierto No es cierto No es cierto Es que si me voy para allá Sí Mira, como aquí Aquí les falta Aquí les falta Y aquí De aquí para allá Les falta Azul Mira Y ahorita ya Si se pasan para allá ¿Qué va a hacer? Otro problema Me deben dejar ya como Akira Como ya está todo pintadito Pero allá abajo no Mira Y eso es lo que yo les digo Que me dejen ya terminado Todo ahí falta A ver Perlita Perla Tu turno acá Ven todavía no acabas aquí Mira, ven Te voy a enseñar con la cámara ¿Dónde te falta? Mira Todo esto, mira Desde aquí para abajo Mira Te falta que quede así Con pintadito Como Akira Dale Con cuidado Que ya no se pase a lo blanco Porque si no te... Dale, no te pases a lo blanco Por eso traes brocha chica Sí, por eso les di una brocha pequeña Para que... ¿Verdas? Hacer detalles chiquitos Podemos saber ¿Qué está haciendo el Álvaro? Él anda por acá atrás ¿Dónde está mamá? No mami Te vas a estillar No agarres la madera Me dio un estillón Que me corté la mano Ah, sí Ajá Es que viene y me recarga Aquí en la cerca Y la niña estiró su manita Y no porque se me vente Una estilla en su buñita Y ahí no Qué dolor Para mi bebé O sí sabe El Álvaro también Dale ahí Álvaro Hasta que se quite el color Que te quede azul, azul Y luego todo Akira Tienes hartas partes Akira Acá tienes partes amarillas Ahí tienes que cerrarle bien Azul Sí Pero luego ya después Vas a ver Que va a verse la diferencia Y también Pienso que es algo bonito Que los niños Estén participando en esto Porque Sí Pero al menos yo Para que no tengan los teléfonos Y se les estresen un poco Sí, cierto Y aprendan un poco también Sí Ellos se les quita esa morro ¿Cómo no? Esa tentación Tentación Ajá ¿Mal? Sí, cierto Sí Sí La verdad Yo digo De mi padre Porque fuera niños Me dieron la oportunidad Sí Me voy a sentir útil Sí, cierto Y el día de mañana Y el día de mañana Yo le ponen a sus amigos Y yo pinté allí Ajá Lo pinté bien Pero en fin Me dieron la oportunidad De pintar Sí, sí Eso es lo que yo hago No lo hago porque Sí, cierto No lo hago por otra cosa Y el día de mañana Me pasé también Ajá Y eso pasa No lo haces porque Quieres que trabajen Sino para que Pasen un ratito Agradable de su tiempo Haciendo algo que No se imaginaron hacer Algo que no han hecho Algo que no han hecho Exactamente Ándale perla Ten cuidado con esa escalera Mamá Porque Si te caes Te vas a enojar Como la hacía tu mamá Cuando se caía Por primera vez De las escaleras Ah no Yo me caía caminando Ahí va Miren Ya perla Está dándole Todo eso Todo eso Que se mira blanco Ella ya le está dando retoque Cuando acomodes la escalera Ahorita que la quites De ahí Y la acomodas Le dice a tu papá Que lo verifique El tubo Si está bien puesto Porque si no En cuanto te suba Se va a abrir Ahí no me lo pones Oh No 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 Gracias.